de tus hijas cuánto tiempo estuviste y siete años y medio y cómo fue todo esa te lo pregunto a colación de todas unas declaraciones que hiciste pero para saber más que nada para entender cómo una mujer tolera porque tolera es lo que me sigo preguntando hasta el día de hoy en realidad yo tuve el primer episodio que conté fue en el 2016 y nosotros ya veníamos ya teníamos otras hijas o sea ya habíamos estado de novios no es que tipo estuve de novia y al toque tuve mis hijas no tenía una relación creo dentro de todo empecé normal si muy chica pero la verdad que empecé normal siempre hubo agresiones verbales y para las naturalizadas y las naturalizadas ya del hecho de haber parido sola mi mi tercer hija ya es una violencia en qué sentido como haber parido solo tú y yo es justo mi amigo y gracias porque estaba tu abuela vine a ese día que el día que parís vine a la media yo estaba muy descompuesta estás en término o nación no nació antes y de hecho había un doctor en la mesa tu abuela me dijo de hoy no pasas te dijo te juro así que procuré si te vuelvo a estar embarazada no venir antes de parir y yo estaba muy descompuesta podía pasar una noche horrenda y la personal a nivel personal él había estado él estaba de fiestas sólo no contaba por ningún lado yo estaba con contracciones está totalmente es compuesta tenían a las gemelas que tenían un año o sea muy chiquititas y la verdad que todas mis noches eran así yo naturalizé eso para mí era normal no tener a mi pareja durmiendo conmigo o ayudándome con mis hijas o dando la mamadera una y yo la otra jamás no sé lo que es eso estuve siempre sola como un montón de mujeres no es que lo estoy contando de un lado de víctima para nada pero sí natural y también siendo mujer de futbolista que implica estar sola muchas veces irte a un país que no hablas ni tu idioma no es ni tu cultura no estás ni con mamá papá hermanos amigos nada solo eso fui bastante especial como que no seguí a la manada decidí muchas veces no irme y por ejemplo o sea él se ha ido solo y yo no fui evidente o sea era hoy lo puedo ver que era por las situaciones que había tenido en otros países que elegí yo no irme más porque cuando tuve el primer episodio fue en chile yo estaba sola los pasajes lo sacan los clubes entonces cuando me pasó el primer hecho de en el 2016 cuando me pasó el primer hecho de violencia yo el otro día me quería ir fui a la agencia de viaje obviamente no tenía un peso pero eso cómo fue cómo cómo se generó cómo se gestó cómo llegaste a eso a la situación de violencia es tal cual lo conté él no estaba a la noche se veía ido llegó tipo a la madre a la mañana tipo 8 de la mañana dije totalmente borracho en un estado deplorable que yo también acostumbrada a verlo para mí era normal eso creo que ahí está la respuesta en la uno normalizar y el entró no se podía ni mantener en pie y mis hijas estaban durmiendo yo tenía una niñera que habíamos llegado de buenos aires gracias a dios no estaba sola también esa niñera había sufrido violencia de género por eso en un momento recé que por favor se fuera con mis hijas cuando escuchara los gritos y cuando escuchara toda la discusión y que se encerrara con ellas era lo único que pensaba él llega y luego donde estuviste como cualquier persona salí y no me rompa bueno situaciones así y le agarro el teléfono para saber que había estado haciendo y cuando le agarro el teléfono se puso como loco me voy corriendo para el baño y obviamente yo cerré la puerta pero hasta que entró cuando entra me saca el teléfono me lo está ya y me dice que querías ver hija de y me agarra del cuello o sea que fue una situación que realmente o sea todo esto gritos yo lo estoy contando de manera que no lo que se puede en la televisión me agarra del cuello y yo ahí sentí que no podía respirar porque aparte hacía yo me escuchaba mis ruidos porque me como me levantó o sea yo mis pies no estaban en el piso y mira que yo tengo fuerza no podía más hasta que se ve que no sé si se dio cuenta que algo en mi cara se transformó mi color no sé qué es que me soltó me caigo de rodillas todo esto en el baño y él se pone encima mío con la rodilla en la espalda y y me decía ya está querías ahí tenés lo que querías hija de todas agresiones verbales y todo este tipo de cosas y entonces yo me voy me voy para la habitación y cuando él sale del baño me agarra y me tira contra la cama y cuando me tira contra la cama se me engancha el dedo que yo mostré la foto porque ahora una pausa no pero siempre se victimiza siempre se pone el foco siempre se pone en duda a la mujer y o sea dice la verdad le creo la verdad que si me creen o no no me interesa o sea lo callé cinco años muchos te dicen no porque quiere conseguir laburo yo creo que hoy estoy laburando en el mejor programa que puedo estar o sea no es que necesito ni laburo ni prensa ni nada no sé tampoco por qué lo conté creo que fue un hartazgo y una provocación del otro lado constante de sentarse de amenazar nunca pensás que me iba a hacer la denuncia a la policía cuando cuando te sucedió eso sí en realidad cuando me sucedió el segundo hecho que ahí incluye a mi hija que eso fue eso fue después en argentina eso fue en ecuador esto que te conté fue en chile un año después nos fuimos a ecuador pero pasa esto y nada como fue el día siguiente claro el día siguiente o sea él se acostó a dormir y yo o sea yo no 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 podía más mi gente estaba nervios y el siguiente era deportista en ese momento sí jugaba al fútbol la jugando al fútbol como deportista de alto rendimiento sí sí no pero en la conducta que ellos acostumbran no digo todos no quiero generalizar pero hemos visto varios casos que en ese día siguiente dio el desayuno el almuerzo fue en familia lo viste a ver no era todo era todo tenso todo tenso yo no quería ni verlo él se fue a entrenar y cuando se fue a entrenar imagínate que casi ni durmió se fue a entrenar borracho igual siempre acostumbró a veces ir a bailar y seguir de largo ir al entrenamiento de hecho tuvo problemas públicos en un montón de clubes que él acostumbró a ingresos o sea es una conducta bastante habitual en algunas personas de muy responsables y me voy con la niñera yo me quería ir me quería ir me quería ir imagínate estaba sola estaba en arica ni siquiera estaba en chile norte barica es el norte de chile es una gran ciudad de bolivia sí 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 para asegurar a la gente digo que es no es que era tipo me tomaba un avión me iba no era santiago tenía que tener seis mil dólares para un pasaje que no tenía ya no tenía ni min ni ni cien ni nada porque al estar afuera o sea agarraba de la plata del digamos de la caja diaria que había en la familia tampoco yo nunca vivía tu ahorro no es que podía sacar una cuenta ni nada me fui con la niñera la agencia de viaje y me dijeron no no sea no podés porque los pasajes están emitidos por la agencia del club y los únicos que pueden autorizar ese club no hay no qué impotencia o sea y fue aguantar 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 porque ya sabía que me quedaba poco tiempo para volver y aguanté hasta que vine y después decidí darle una oportunidad no sé si por culpa de romper yo siempre o sea mis viejos se separaron de grandes la culpa de que la familia pero una familia no es crimen tener eso en la cabeza y mucho más que nada le pasa a la mujer eso es como mi familia se rompe no sé si al hombre le pasa eso no si tiene la cara de romper la familia y lo que también deben haber muchas personas muchos hombres que deben pasar también por lo para mí sí hay un montón de hombres pero en realidad de las mujeres lo sufren y generalizar sí y el límite fue cuando volvió a pasar un año después que incluye a mi hija que él me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y y de hecho o sea hoy el lugar donde la golpeó lo tiene en el cruzado o sea y es una marca que la tiene para toda la vida le pegó a ella sí porque me quiso pegar a mí también la hija de él sí y si le preguntás a mi hija es no esto me hizo mi papá porque me pegó sin querer le quiso pegar a mi mamá o sea son no son palabras mías y ahí no hiciste la denuncia no cuando cuando yo ya sabía que ya estaba terminado él cuando pasó eso en el momento me gritaba por favor no me denuncies me corría por todos lados yo sentía ganas de matarlo de verdad que sentí ganas de matar pero ahí tú no lo digo quedó herida por decirlo una manera tiene la marca hasta el día que nada o sea toda la vida lo va a tener pero le salió perdón pero la agarraste te la fuiste una clínica a llevarla y agarré a las tres en sí primero la agarré a ella tenía o sea la fue la cabeza tenía toda la cabeza muy hinchada y viste que los golpes pueden ser internos o externos gracias a dios fue que eclosionó para afuera después los entonces fue como una inflamación muy grande visual era muy impresionante ver eso sí como un hijo se cae cuando que se inflama mucho mucho pero no sabes lo que era de hecho estuvimos un día y medio internas de internación y aparte es la cabeza que es un lugar súper delicado me acuerdo la agarré a ella la red no se saque como una leona que somos a las tres me agarré así y él me parecía y me decía no me denuncies no me denuncies su momento lo tiré por las escaleras porque quería que se alejara no sea ni el crián y que se acercara y me acuerdo a fiel placar tiré las las camperas encima de las nenas yo que a las tres nenas subí bajé la escalera o sea no sé cómo hiciste toda nerviosa agarré el auto y me fui a la primer clínica aparte a manotiela donde había plata ni siquiera sabía cuánto no sé no sabía si me iban a tener lo único que quería que le vieran la cabeza a mi hija y bueno y después de eso fue muy duro perdón otra pregunta pero cuando llegas a la clínica con una nena así lastimada de hace mil preguntas y para mí se dio cuenta porque me dijo que le pasó y él estaba y él estaba y dijo se cayó y se dio contra una columna de hecho fue lo que le dijimos a toda mi familia porque la familia él sí sabía porque yo no podía porque no le podía llamar al pediatra de ellas porque no me dejaba me controla de hecho tengo encontré las fotos de mi hija golpeada tres semanas después cuando ya la inflamación bueno la inflamación baja a la semana a los cuatro días pero te queda como un moletón y el moletón empezó a migrar y yo estaba desquiciada porque no le podía preguntar porque él me controlaba a ver si yo le preguntaba porque decía que si le decía a mi médico mi médico se le iba a decir a alguien la prensa se iba a enterar era todo como una cadena tremendo y como su padre trabajan en medicina y tiene acceso a médicos encontré también el chat donde le mandamos no porque cintia está está preocupada está sacada le mandamos la foto de la nena en donde había migrado todo al ojo y en ese chat dice que tenía que hacer una tomografía a la nena y era todo viste traba controlado hasta lo que yo quería hacer con mi hija era desesperante en la misma situación de no poder volverme sola por mis propios medios toda la familia de él lo protegía a él no sé si toda la familia pero sé que ellos dos sabían su papá y la mujer o sea que voy a sacar porque y si no hiciste la denuncia todavía te pregunto la denuncia la denuncia y la denuncia no la hice porque justamente yo conté en la él me amenazaba todo el tiempo cuando yo me separo esto ya estaba venía podrido me vine antes de ecuador porque logré por favor que me sacara el pasaje antes dije no tengo que trabajar me había llamado flavio para trabajar y fue la mejor excusa que tuve entonces me sacó los pasajes para venir antes a todas las tres chicas a las tres chicas a mí y yo me vine con una niñera de allá y cuando llego acá a argentina dije me quiero separar y no sé cómo y la miraba a mis hijas y decía les estoy fallando y preguntaban y papá cuando viene digo y cómo hago cuál día que me separo y como lo que van a sufrir ellas y sin embargo estuvieron toda la vida tiene una cabeza una película que me parece que es algo que nos hacemos muchos cuando cuando uno se va a separar sí 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 hago bien si hago mal por por mí o por ahí afuera que le pasa a todos sí sí por eso dije a todos me parece hoy digo es muy normal que las parejas se separen hoy es raro que la pareja porque tenemos instaurada la concepción de familia de la mamá y el papá y la vida cambió y no es eso alguna gente le funciona también sí pero no es lo único claro que la única ecuación se puede y él yo vengo hago temporada y yo ya me quería separar estaba todo mal había tenido unos problemas también porque mi vieja vivía en mi casa y que la casa la había comprado él y que supuestamente estaba mi mamá mi vieja se había puesto un restaurante se fundió yo la traje conmigo y además estaba viendo ella con el novio conmigo dándome una mano también y que si lo querían vivir o no entonces también ya tenía muchos problemas por eso y no sabe cómo se para me mueve de temporada me voy sola él iba los fines de semana cuando podía y yo ya no sabía cómo una noche va estamos cenando me trata mal está la niñera que habíamos salido a comer estaba él que me fue a buscar al teatro me trata mal se va al baño y me a colocarme me dice señora porque deja que él la trate así y fue como viste como un clic se va a bailar esa noche se va con una mina porque aparte desapareció toda la noche me enteré y él estaba re celoso de una persona que dije esta es la mía lo voy a hacer sentir mal a propósito pero era sentir mal no sé si separarme no sé fue una chiquilinada le mando un mensaje la persona que yo sabía que él estaba lo alteraba porque compartía mucho tiempo y era laboral cero o sea cero y aparte el mensaje lo ves y como que no saben ni qué responderme mi amigo porque le digo que ganas de estar ahí y darte un beso le dije y me vio a un amigo tuyo de la nada claro mi amigo estaba tocando la guitarra y me dice bueno me dijo no sé como cuando te responde raro diciendo esta pida estará ahora no sé significa algo es para mí claro no aparte no dice nada más que una pelotudeza sí y él me amenazó todo este tiempo todo este tiempo repito porque no haces la denuncia por eso porque él me amenazó todo este tiempo con contar eso y que se enteren públicamente de que su madre había roto la familia que yo lo hubiera cagado entonces yo me abogado esto se lo conté cuando me voy a hacer a mí a mí hace muchos años mira cintia vamos a la comisaría ahora dejate de joder y hoy realmente se los hoy estoy consultando a una persona es difícil tomar la decisión tengo todas las pruebas mis entradas los hospitales los charlas fotos tengo todo de hecho hasta tenía la placa de mi dedo cuando me pasó y además mi hija es una prohibiente lamentable la verdad y yo uno puede hacerse cargo no es eso pasa por ahí me parece a siempre me pesa el que dirán mis hijas y mis hijas me lo van a reprochar si mis hijas me van a acusar de por qué denuncia el padre pero así te lo digo ni en pedo así no sé yo no te conozco y todas las personas que me hablan de voz del medio que lo mamás a que solo lo león a que vas que estás que son tres gemelas que venís que te la bancaste siempre sola si es una laburante una humilde que pones el cuerpo para todo o sea los hijos ven el esfuerzo de los padres y aparte de los chicos tienen trabajan por sensaciones él pudo manejarte y extorsionarte y hacer un montón de cosas con palabras o con actitudes o con pero los chicos trabajan con sensaciones lo que vivieron ellos son las sensaciones las palabras o lo que puedan vos por más que disimular a sol disimular una llamada por teléfono por más que digas otra cosa que quieras decir otra cosa los chicos saben quedate tranquila cintia en ese sentido los chicos a la larga saben es el papá que les toca y va a ser su papá obviamente pero si agrega credibilidad el hecho de base a hacer la denuncia quizás si las te digan de grandes es mamá y por qué no hiciste la denuncia o quizás exactamente lo contrario de lo que tenés miedo te pase y tengo miedo a arrepentirme de eso que me pase también eso que vos decís porque cuando lo conté al otro día me sentí muy bien porque me callé por esta boludez pero realmente por una boludez porque fue una amenaza con una boludez cuando aguanté tanto que digo lo hubiera hecho antes entonces me pasa eso que digo no quiero nunca estar si estás a tiempo para si estoy a tiempo bueno tenés que hacerla te va a fortalecer un millón vamos todos vamos todos nos acompañamos nos acompañamos nos acompañamos nos acompañamos nos acompañamos